La Policía Nacional logró la recuperación de dos motocicletas que habían sido robadas y la incautación de otra moto relacionada con hurtos recientes. El éxito en estas acciones se debe a la respuesta rápida y coordinada de las autoridades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, quienes desplegaron un operativo exhaustivo, con base en las denuncias recibidas por los ciudadanos afectados. La Policía Nacional, mediante los diferentes planes tendientes a la diminución de hurto y homicidios, específicamente en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, mediante una información llegada al cuadrante, se realiza una verificación en el asentamiento humano del cincuentenario, se logra la recuperación de dos motocicletas y la incautación de una motocicleta Vigwis, en la cual unos sujetos se movilizaban y en el día de hoy habían realizado varios hurtos en diferentes sitios del Distrito Especial, logrando con esto la disminución también y recuperación de estos elementos y, asimismo, mediante estos planes contundentes, lograr disminuir el tema del hurto y los homicidios en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Gracias a la labor de inteligencia desarrollada, se logró identificar y ubicar a un individuo presuntamente involucrado en los robos de motocicletas en la ciudad. Como resultado, se recuperaron dos motocicletas que habían sido reportadas como robadas en diferentes ocasiones. Estos vehículos fueron encontrados en el Asentamiento Humano Centenario. Durante el operativo también se incautó una motocicleta que había sido abandonada por un sujeto que previamente había cometido una serie de hurtos en diversos sectores de la ciudad. Invitamos a toda la ciudadanía a que, en conjunto con su cuadrante, nos suministre información que podamos recopilar y que podamos realizar actividades en pro de la convivencia de seguridad ciudadana y aportando a la disminución de los hurtos y homicidios e incautación de las diferentes armas de fuego que tenemos aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. La motocicleta fue encontrada con evidencias que vinculan al sospechoso con los delitos cometidos, lo que permitirá avanzar en la investigación y facilitar su captura. Las autoridades instan a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho delictivo, ya que es fundamental para actuar de manera oportuna y efectiva.